Hola gente, yo soy Gonzalo Soledad y venimos con un nuevo video Bueno, hoy vamos a hacer, le voy a mostrar Me vino Gorda, me vino, ¿te fijás si estoy manchada? Ay no, por favor, mirá Oye, ahí boluda Te manchaste Un poquitito nomás Nada más que un poquitito Tapate, tapate con la camperita, dale Dale, dale, ¿qué? Que no, no, por favor, ¿por qué nací mujer? ¡La concha de rona! ¡No, por qué! Profe, ¿puedo ir al baño un segundo, por favor? Necesito ir Señorita, ¿no ves que estoy ocupada? Mira, estoy fijándome las notas que ustedes me dieron Que son tan burros que no saben hacer un soreto, ¿ok? Todo uno tenemos, Mabel Morocha Todo uno Eh, profe, pero necesito ir al baño No podés ir ¿Qué estoy diciendo que no podés ir? No podés ir Dos pendejos se fueron al baño y me echan la culpa a mí ¿A quién la van a echar y no van a dar con su hijo? A mí, no a vos Y a mí, ¿qué me importa lo que hicieron el braguen y la Jenny? ¿No ves cómo tengo la concha toda ensangrentada? Se me corrió la toallita No tengo un puto tampón para metérmelo en la cajeta Y vos, con tu ¡Ay, qué me van a echar a mí! ¿Qué me importa si te echan? No es que no quiero pasar vergüenza que me ensangre toda la concha de vuelta, mogólica ¿Y sabes qué? Andate a cagar, hija de puta Y así te echan del colegio Ah, así que la... Esta pelotuda te etiquetó en un estado en el Facebook a vos Y ni me contaste nada ¿Tanto lo tuyo? ¿Me he rechazado por esta pelotuda? Ay, sí, me etiquetó en el Facebook nomás Pero nada más, boludas Ay, no te pongaselo O sea, me etiquetó en el Facebook nomás ¿Eh? Yo que soy tu mejor amiga Oh, esta estúpida que le vino se pone a llorar ya ¿Puedes parar un segundo, por favor, querida? No, no es así, boludas Porque yo estoy en todos los momentos los malos, lo bueno Y vos te vas con una pelotuda que te conocés de cualquier lado No es así Bueno, no llores, estúpida, no llores ¿Qué parte no entendés? No es así Pelotuda Bueno, vos sos mi amiga Bueno, está bien, venida Un abrazo, vení, vení Yo te quiero, bueno, un abrazo A ver ¡Esto es lo mejor, mamá! ¡Es poco del miedo! ¡Esto es lo mejor, mamá! Eh, guacha, está re linda vos ¿Qué está re linda, guacho? ¿No ves que me vino y yo histérica? ¿Y vos me decís eso, homogólico? Pero está re linda, ¿verdad? ¡Qué está re linda! ¡Ah! ¡Ah! Hola No te voy a convidar ¡Andate! Histérica de mierda, le vi ¡Helí de acá! ¡No me vino! ¡Ay, loco! ¿Por qué todo el mundo me trata de histérica? ¡No estoy histérica! ¿O no que no estoy histérica? ¡Qué me mirás! ¡Qué me mirás! ¿Qué culpa tengo yo de que me venga todos los meses y me baje la concha, la sangre, la sangre? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Eh? ¿Qué culpa tengo? Bueno, perdona, me voy a chiquitar ¡Ay, ya! ¡Qué pedo este! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué nací mujer? ¿Por qué? ¿Cómo me entendés, mi amor? ¿Por qué nacimos mujeres? ¿Por qué? ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dios! Está estúpida que no más Dale, boludo, te estoy esperando si vosotras en la pará ¿Qué hacés, bajnero de mierda? ¿Me querés meter el paro en la concha? ¡Ay! ¿Qué mierda hacés? ¡Estúpido! A ver... ¡Ay, no, disculpame de que no es! ¡Ay, no, disculpame! ¡Perdón! ¡Perdoname! ¡Perdoname, bajero! ¡Perdoname! ¿Por qué mierda? Tengo que ser mujer ¡La puta madre! ¡Ya está! ¡Voy a morir con este infierno! ¡Uh! ¿Cómo está el cuchillito, eh? Bueno, ¿y para qué no te huele la argolla? ¿Te me tomás un actrón? ¡Y a fuego! ¡Un chacé! ¡Qué dolor de concha! ¡Ni dolor de concha! ¡Nos reímos! Bueno, espero que les haya gustado el video Y les voy a mandar los saludos de Twitter Para los que dieron retweet A tweet fijado Mi Twitter es este Que va a estar acá en pantalla Si no os olvidó de editarlo Bueno, les mandamos un saludo Un saludo para Miltonexe23 Arroba Olivera Yaru Arroba Tortita Fresa 2 Arroba Arianda Belén 1 Arroba Lolo Tomás Arroba Ciciana 2 Arroba Ambi Ok Natario Y para Arroba Guantes Que sea Bueno, espero que les haya gustado Si no les gustó Muy bien Si no les gustó también No se olviden de hacer lo que quieran Si le dan like Le dan like Si se quieren suscribirse Se suscriben Si no se quieren suscribirse Se suscriben Si le quieren darle like Si le quieren darle like No le dan like, ok? Gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Chau